Hola a todos, yo soy Uriel y les doy la bienvenida a Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Géminis en el mes de agosto. Para ti signo de Géminis el universo te dice que este mes de agosto el maestro te estará acompañando desde tu energía interior y exterior. Este es tu poder superior al cual o en el cual tú crees. Así que este mes deja que el maestro sea el que te guíe por el lado espiritual. O posiblemente tú visitas algún guía espiritual, escucha sus consejos, entrégate a tu religión, a tu creencia. Porque en el momento en el que tú empieces a hacer oración y empieces a dejarte llevar por esas sugerencias, las cosas van a comenzar a fluir. Últimamente y para el mes de agosto te vas a sentir extraño, extraña en la situación que estás viviendo. No hay ningún problema, no hay por qué sentir ese extrañamiento o por qué sentirte temeroso de investigar nuevos caminos y nuevas emociones que vienen en tu vida. Únicamente tienes que caminar, tienes que dar el primer paso hacia lo nuevo que estás por conocer, hacia esas nuevas emociones y esos nuevos caminos. Así que date la oportunidad signo de Géminis de descubrir nuevas emociones, nuevas vidas y nuevos horizontes. En el pasado has ido fluyendo. La situación de fluir te va a ayudar a ti a tener esa emoción, esa energía y esas motivaciones para salir adelante. Aquí viene que tú eres una persona que te gusta fluir con las emociones positivas de la vida. Así que date esa gran oportunidad para que las cosas fluyan en tu vida. No las detengas, no tengas miedo. Entrégate a tu poder superior y verás cómo las cosas van a ir fluyendo de la mejor manera. En el mes de agosto va a haber muchas posibilidades de unificarte, de sentirte uno contigo mismo, contigo misma. Y verás que esa sensación de no saber para qué estás en este mundo te va a llegar de la mejor manera. Vamos a pedirle al universo que para el signo de Géminis los ayude a todos ellos y que los ayude a que su mente, cuerpo y alma se encuentren unificados. Para que una vez estando unificados tengan esa fuerza, tengan esa energía para poder vivir, para poder caminar en esta vida maravillosa. Que es el mundo en el cual tú te vas a sentir más unificado con cada una de tus áreas. En el instinto material, emocional, social y sexual tienes que llevar ahí un control, una buena relación en cada uno de estos campos de tu vida. Para que te sientas unificado, unificada y te sientas uno solo, una sola. En tu suerte, aquí me dice que tu día de la suerte es el viernes, tu hora es a las 2 de la tarde, tu número de la suerte es el 10, tu recomendación y el color que se te recomienda es el color azul. También debes de tener en cuenta que este mes vas a tener ese amor maternal que tanto te hacía falta. Vas a tener esa conciencia, vas a estar guiado por una buena persona que va a estar ahí a tu lado. Entonces déjate llevar por esos buenos consejos. Como recomendación para el mes de agosto, signo de Géminis, yo te invito a que consigas incienso, aceite, esencia o cualquier aromatizante de color canela. Para que todas esas energías negativas que estén en tu trabajo, en tu negocio, salgan y una vez que hayan salido esas energías negativas, pues quede toda esa purificación de éxito y de prosperidad. Así que esa es la recomendación para el mes de agosto. Espero te haya gustado tu horóscopo mensual para el mes de agosto, signo de Géminis. Yo los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita y que me ayuden a llegar a mil suscriptores. Estamos a nada de llegar, así que yo los invito a que se unan más y más personas a esta energía maravillosa de Lanza de Luz. También me pueden seguir en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí, si ustedes desean alguna consulta personalizada, me pueden enviar un inbox y se les responde inmediatamente. Todos los días martes por Facebook realizo una transmisión en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta, se te responde inmediatamente y es totalmente gratuita. Así que, pues los invito a que se unan a la energía de Lanza de Luz. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!